Como en todo Yucatán, cuéntale a Richard Cuando vamos para el baile, nos ponemos muy contentos Los grupos están graciosos y felicidad Y por eso yo propongo que toquemos mucha cumbia Pa' que baile todo el mundo con su corazón Yo me busco alguna chica que me siga con los pasos Que no pierda la cadencia con ese guión Ya bailando yo me pongo muy contento, me la paso Ay, qué chévere esta chica que me toco Qué chévere, qué chévere tú bailarás Qué chévere, qué chévere disfrutarás Qué chévere, qué chévere que se cuñón Qué chévere, qué chévere recordarás Qué chévere, qué chévere tú bailarás Qué chévere, qué chévere disfrutarás Qué chévere, qué chévere que se cuñón Y tibiré, tibiré, volvá a la estufa. Y otro. Y otro. Y otro.